Mariana quiere que la saque a pasear Y yo estoy locote por irme a bloquear Vámonos lo pienso y yo te haré volar Con un par de sustancias fenomenales Ella baila sola, nadie la controla Con un par de sexy movimientos en la pista Cualquiera se enamora Ella baila sola, nadie la controla Con un par de sexy movimientos en la pista Cualquiera se enamora Mueve, muévelo, baby, don't stop Mueve, muévelo, baby, don't stop Ella me busca porque soy diferente Me trae a su amiga y prendemos el ambiente Ando con los míos, que viva mi gente Vamos a bellaquearla, pasamos potente Quiere bellaqueo, se le nota Se le va la nota, se acaba una botella y pide otra Como vive una caballota Paz esa nalgota rebota, 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 rebota Le gustan las sustancias ilisi Mami estoy kirisi Esta noche ando en muy desplice Tú estás positiva pa' la missi Me gusta tu fizi Vamos a pasar muy riquisi Ella baila sola, nadie la controla Con un par de sexy movimientos en la pista Cualquiera se enamora Ella baila sola, nadie la controla Con un par de sexy movimientos en la pista Cualquiera se enamora Dale baby y no pares Activa los malos modales Vamos a portarnos como animales Que es lo de diabla muy bien que te sale Mueve, muévelo Baby, don't stop Mueve, muévelo Baby, don't stop Don't stop Don't stop Don't stop